Hola, hola, otra vez por acá. Ayer hice lo que no me gusta de Alemania y hoy día voy a hacer lo que sí me gusta de Alemania. ¿Cuál tendrá más puntos? ¿Cuál tendrá menos puntos? Yo creo que tiene más puntos lo que sí me gusta. Entonces vamos a empezar por algo que quizá la gente no se da cuenta o no lo analiza, es que tienen las ventanas selladas. Mira, al estar selladas no entra ruido, no entra tierra, vives más tranquilo. Normalmente son ventanas dobles, difícil que te las rompan. Entonces me parece fabuloso. Yo las quise poner en el Perú, pero son carísimas. Una ventana salía como 2.000 dólares cada una, pequeña, imagínate. Pero eso es algo fabuloso. Imagínate estar en un lugar donde no entra el ruido. Puedes dormir domingo, puedes dormir hasta la hora que tú quieras y no te va molestar el ruido, porque son ventanas dobles. Ese es el punto número uno. Punto número dos, los chocolates. No sabes lo que son los chocolates. Mucha gente dice los chocolates de Bélgica, los chocolates de Suiza, pero ¿sabes qué? He descubierto que el cacao normalmente es de la zona ecuatorial. Dentro de la zona ecuatorial está el Perú, está Ecuador, está África, Venezuela, México, ya los países que tú sabes que están dentro de esa zona. Entonces todos ellos venden el cacao a Europa. Es increíble. Casi en el Perú no hay cacao porque todo se exporta. Y qué cosa es lo que hace rico el chocolate, que tiene la mejor leche, que es la Holstein, la mejor azúcar, bueno, todos los ingredientes y las mejores máquinas. Entonces al tener esas máquinas, que van a hacer que el chocolate vaya procesándose, es un tema de batido, se puede decir. Entonces esas máquinas se llaman la concha. Yo tengo un video del Museo de Chocolate, entonces hacen esto, y al hacer esto, el cacao, el chocolate y todos los ingredientes van absorbiendo pues todo ese delicioso sabor y hacen que el chocolate sea suave. Entonces todos los chocolates acá en realidad son iguales. Todo depende también mucho de la cantidad de cacao. Es toda una historia. Te hablo de esto porque yo soy mucho de chocolatería, entonces hay chocolates hasta del 90% de cacao. Prácticamente estás comiendo cacao puro. Entonces son una delicia por las maquinarias, por los insumos, entonces son lo máximo. Y lo mismo pasa con los quesos, con todo lo que son lácteos. ¿Por qué? Porque también, como te repito, sale muchísima leche de las vacas, un promedio de 40 litros por cada una. Entonces sale pues quesos, yogur, leche, leche, mantequilla. Es una delicia. Es una cosa realmente increíble y sobre todo son súper económicos. No son caros porque hay tanta cantidad. Hay fábricas. Cosa que no encontramos mucho en Latinoamérica, ¿no? Entonces por eso que esas fábricas hacen millones y los precios son pues increíbles. El pan. Ahora he puesto un videito chiquitito que te lo voy a poner al final. Bueno, tienen 3.000 variedades de pan. Es una cosa maravillosa. Creo que me estoy engordando. Pero no importa. La vida es solo una y hay que disfrutarla. Hay que dárselos justos. ¿Qué más? Ah, otra cosa que también me parece maravillosa que la extraño cuando voy a Perú es el permiso para hacer una fiesta. Imagínate. ¿Quién te va a tocar la puerta o va a poner un letrero para decirte que va a hacer una fiesta? Para mí es una tortura china cada vez que voy al Perú. Lamentablemente yo vivo al frente de un sitio donde hacen fiestas me vuelven loca porque la fiesta la hacen con micrófono, se pelean con el micrófono, me piden permiso a la policía, la policía le da permiso hasta las 12, siguen hasta la 1, hasta la 2. O sea, una falta de respeto total. Acá tú pides permiso para una fiesta, lo pones si estás en un edificio anunciando que vas a tener una fiesta. Y te digo una cosa, como tienen el tema de las ventanas selladas, no vas a escuchar la huella. Yo nunca he sentido esa huella que me ha despertado a medianoche porque es muy fuerte. Así que, permiso para las fiestas. Aprendan algunos países a hacer eso, un permiso para la fiesta. Después, son personas muy estables. Yo te digo, por lo que veo, Peter tiene algunos alumnos de música, tiene alumnos que tienen 10 años estudiando con él. Porque a esos uno dice, ¿en cuánto tiempo puedo aprender guitarra? No, la guitarra la puedes aprender 10 años. Y yo decía, no, ¿cómo va a ser? Y es así, porque es tan largo el tema, es como un idioma. Aprender un instrumento musical es como un idioma. Y yo desde que lo conozco a Peter, hasta el día de hoy, es la misma gente. Es la misma gente. Veo los mismos chicos que van creciendo, creciendo. Oye, este chiquito que vino, tremendo, chico. Es la misma gente. Son súper estables. Ellos lo que hacen, lo terminan. Lo que yo siempre digo, cierran el círculo. Si van a estudiar para Economía, estudian Economía, cierran el círculo, hacen su máster, su tesis, y terminan lo que ellos empezaron. Porque yo veo en Latinoamérica una cosa, otra cosa, estudias una cosa, pues la otra, y después, no, ya no quiero. Es todo un alboroto de decisión. En cambio acá lo deciden perfectamente y lo otro, que tienen palabra. Es una cosa maravillosa hablar con una persona que tiene palabra. No necesitas firmar un papel, no necesitas escribirlo, ni ahí está el email, acuérdate, ya te lo he escrito. Nada, su palabra vale mucho. Y dentro de esa palabra está, pues, una persona que tiene palabras cumplidas con sus pagos, es cumplida con sus citas, es puntual. O sea, ya una persona que tiene palabra, ya puedes hacer de todo con esa persona. Y después otra cosa que también me gusta mucho es que no miran. Yo puedo pasar desde una hora ahorita por el restaurante y nadie me mira. No miran. No sé por qué será cultura, costumbre. Nosotros, yo te digo un caso, que cuando soy una chica y nosotros somos así, ¿no? Ah, es latino. Cuando tú haces esto, ya saben que tú eres latino. Al toque se dan cuenta. En cambio ellos tú pasas, no te miran. Incluso si tú los miras, se molestan. Me ha pasado, porque a veces, la clásica, pues no. Y han volteado y me han dicho, perdón, desea algo, como diciendo, ¿para qué me miran? No les gusta ni mirar, ni que los miren. Ay, y otra cosa que también me encanta de acá, por lo menos de esta zona, no hay terremotos, no hay temblores. Porque a veces yo estoy, eso no, y es un camión. No hay temblores. No existen los terremotos. Por si acaso, si tú no sabes, las zonas donde hay temblores y terremotos son las zonas donde hay cerros, ¿no? Donde está la placa, la famosa placa de Nazca. Entonces, no hay terremotos. Es una maravilla. Y tengo acá apuntado, lo que tampoco en mi cabeza me da para tanto. El tráfico, ya, eso ya es, sabes que estás en otro mundo. Tienes que venir acá para comprobarlo. Es algo increíble. Yo una vez dije, la primera vez que crucé la pista y el carro paró, como te digo, yo volteé para atrás, pensé que había, no sé, un cieguito, alguien con silla de ruedas porque estaba parando. Y no, era por mí. Y después me entero que las leyes, por lo menos para sacar tu brevete, la primera regla que tú tienes que tener es que el peatón tiene la razón. El peatón tiene la preferencia. Primero es el peatón. Tú pasas la luz, está en verde, si cambió a rojo, tú sigues pasando. Ya estás en la mitad de la pista, no te va a tocar la bocina jamás. Ay, apura, apura. No, 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 no. Eso lo he visto en hombres, eso lo he visto en mujeres. Es una cortesía total con el tema del tráfico, no hay bocina. Un respeto increíble. Sobre todo cuando pasas, cada vez que yo paso la pista y veo que el carro para, digo, uy, estoy en otro mundo, en otro planeta. Totalmente increíble. Solamente 10% muertes. Sí, el porcentaje de accidentes y de muertes es el 10%. Una vez yo hice un... ¿Te muertes parado conmigo? Claro, yo hice un video y una señora me dice, no, pero en Alemania también se mueren un montón. No, no estoy defendiendo a los alemanes, pero los accidentes, ¿sabes quiénes los provocan? De otros países. No quiero dar nombres de otros países, pero hace una semana, ¿no? Un chico de árabe, ya, más o menos, saca la cuenta. No sabes el accidente que hizo en el centro. Destrozó el carro. El carro quedó, pero así, destrozado. ¿Por qué? Porque estaba borracho el señor, dos de la mañana. Sucedió en Alemania, pero no era alemán. Había robado un taxi. Obviamente, a las dos de la mañana nadie está bueno y sano un día sábado, ¿no? Entonces, ah, después todo lo que es belleza, wow, champú, cremas para el pelo, esmaltes, cremas para la cara, es, no te imaginas, acá está la empresa Nivea, que es Nivea en el Perú, está la empresa Swaskov, está L'Oreal, o sea, hay una cantidad de fábricas, los prensos son increíbles, y la calidad. Yo te digo, porque yo llevé champú Swaskov, ¿no? Y algunas cositas por ahí, se las di a mi hijo para que las venda, y le dijeron, pero si cuesta igual, ¿no? Un poquito más le puse yo, porque el euro, tú sabes, ¿no? Pero a la hora que tú pruebas el Swaskov de Perú y el Swaskov de Alemania, son dos cosas totalmente diferentes, todo es también el agua, los químicos, acá hay más control, el Swaskov que venden en el Perú es de Colombia, entonces como que es menos control, acá hay un control, el químico que trabaja en Swaskov, tiene que tener máster, no sabes, todos los títulos que tiene que tener, un control de calidad increíble, así que los productos de belleza, de todo lo que te imagines que sean productos de belleza, son súper económicos y buenísimos, te dejan el pelo una maravilla, hay de todo, cosas increíbles, y después otra cosa que también me ha tocado mucho ese tema, pero el tema de la basura, wow, son recicladores 100%, todo lo tienen ordenadito por colores, amarillo, verde, para vidrio blanco, para vidrio verde, para vidrio marrón, para basura orgánica, vidrio, cartón, wow, papel, todo está separadito, viene tal día el camión de la basura de vidrio, otro día viene la basura de wow, no sabes, casi casi tú no encuentras bolsas, la gente no compra bolsas, la gente va con su bolsa normalmente de tela a comprar al supermercado, si tú quieres una bolsa en el supermercado tienes que comprarla, tú sabes que lo regalado un buón, tú vas a buón, wow, 20 bolsas, y esa bolsa de buón para, bueno, la de buón se puede desintegrar fácilmente, pero una bolsa normal puede demorarse cuantos años en disolverse, 500 años, imagínate, o sea, ese tema de la basura es increíble, y después otra cosa que los hombres ayudan, acá, en Latinoamérica el hombre que ayuda a la mujer es un pisado, es un superman, ¿no? tú sabes, esa palabra, para los que no conocen superman es superman, tenido, pero no, acá, hombre y mujer son iguales, he visto los hombres que cargan a los hijos, cambian los pañales, le dan de comer, se quedan a veces en la casa, si la mujer trabaja más, el hombre se queda en la casa y ayuda muchísimo a la mujer, ahora, mira, estamos en un lugar donde habrá, pues, no sé, 20 personas y se escucha un poquito de bulla, porque es sábado están relajados, pero normalmente tú has visto todos los videos que yo hago, un silencio, pero hablan, pero bajo, tú escuchas que alguien grite, porque yo he estado en otros países donde el oído me dolía, decía señora, por favor, baja un poco su tono, o sea, los decibeles son demasiado altos, en Latinoamérica y he visto incluso en otros países europeos, latinos, gritan, no hablan, todo es grito, ¿no? Pero acá la gente habla bajo, tú vas a un sauna y casi no escuchas a la gente cuando hablo, ¿qué pasó? Porque claro, tú vas a un sauna a buscar paz, entonces todos hablan bajo, nadie habla alto, ya se me está pegando también, estoy hablando bajito, ambulantes, wow, no hay, o esos chiquitos que vienen a pedirte que le des un poquito de su pan, no existen, no hay, no he visto, por lo menos en donde yo estoy, no existen chicos descuidados, no existen niños descuidados, claro, no hay niños que están en abandono, no encuentras eso como yo he visto, en Javier Prado la mamá está sentada esperando a lo que los cinco hijos estén pidiendo limón en los carros, acá no existe eso, no lo he visto, y si por ahí vieras, no quiero hablar de los extranjeros, pero no son alemanes, estoy hablando de Alemania, habrán, pero así uno en un millón que están por ahí quizá tocando música, pero así pidiéndote un pan, no hay, no existen, no hay, ambulantes tampoco, no sé, será por el frío que no hay ambulantes, pero no hay, si ha llegado el caso podría ser, se llama el mercado de pulgas, ¿no? Flowmark, un flowmark se hace los domingos, ahí sí, bueno, van y llevan todas sus cosas con un permiso que les da a la municipalidad, no es que tú te pones, acá yo me pongo en la esquina y voy a vender plátanos, no, no, no existes, después que toda la gente venda bien vestida, todos tienen buenos zapatos, todos tienen buena ropa, todos están muy elegantes, aunque estén en sport, yo no he visto un alemán con zapatos rotos, con zapatos viejos, ¿no? o una casa desplintada, será por la arquitectura, ¿no? pero no, por ahí uno que otros, ¿cómo se llaman esos? grafiti, bueno, tú sabes, hay chicos, ¿no? pero tampoco he visto eso, y después los carros, no he visto una carcocha, no he visto carros viejos, todos los carros, mira, todos nuevecitos limpiecitos, ¿será por la lluvia? no he visto carros sucios, una abeja, una abeja, tengo por ahí un video de la abeja que me picó horrible, por eso que les tengo terror, bueno, entonces, ya casi termino, la jubilación, es una alegría, que el 99.9% de las personas, se jubilan, y tienen su suelo, te puedes jubilar a los 40, te puedes jubilar a los 50, te puedes jubilar a los 60, depende de cada persona, o sea, la jubilación normal son 65 años, pero te puedes jubilar antes, obviamente te dan menos, ¿no? pero es una maravilla, si comparo, difícil también comparar Alemania con el Perú, pero yo he visto casos, de gente que gana 300, 400 soles, que son casi 100 dólares, para vivir un mes, esa es la realidad de un jubilado, acá, será porque te cobran tantos impuestos, ¿no? pero tienes tu vejez asegurada, eso es buenísimo, el seguro también, el seguro te cubre todo, todo lo que tú quieras, el que paga es el esposo, y la mujer prácticamente es gratis, el seguro es una maravilla, tienes todo, hasta dentista, porque a veces el seguro no te cubre lo que es dentista, ¿no? pero te cubre todo, y lo último, que también me parece una maravilla, quizá algún homofóbico, vaya a decir, qué barbaridad, cómo es posible, pero acá no hay género, todos somos iguales, hombres y mujeres, si te quieres casar con un hombre y eres hombre, si te quieres casar con una mujer y eres mujer, no hay problema, así es, un respeto total por el ser humano, no importa la tendencia, ni el género que tenga, existe el matrimonio gay, existen las fiestas gay, pueden caminar de la mano, pueden besarse, ningún problema, lo dice Peter, porque por ahí los hombres se molestan, y dicen no, y comprobadísimo, que el 100% de las mujeres, somos más inteligentes, acá lo aceptan, porque yo te digo, en Latinoamérica, nosotros somos las brutas, las indefensas, que no tenemos fuerza, no tenemos caracas, somos reñagoras, somos histéricas, acá, clarísimo, que la mujer es más inteligente que el hombre, eso lo he dicho, sí, en la escuela sacan mejores notas, las universidades, ya le he dicho, si Dios me da vida hasta dentro de 10 años, vas a ver dentro de 10 años, cómo va a ser Alemania, todas las profesionales, van a ser mujeres, porque desde este momento, todas las que ingresan libremente, son mujeres, así que, mujeres, mujeres, no sé la letra, pero esa es la canción de Arjona, mujeres, bueno, espero que te haya gustado, esto es una recopilación, de toda la experiencia, que yo he tenido durante estos, tiempos, viviendo acá en Alemania, es lo que sí me gusta, de Alemania, espero que te guste, espero que lo compartas, espero que opines, que compartas, sin vulgaridades, vite, fíjense, ¡Chin!